Por la izquierda del tándem de Racing de Lich y Dauet que tienen mucha participación en el partido Le cuesta hacer pie a Patronato, le cuesta tener la pelota No aparece cazado el enganche, tampoco mucho Farinia en Racing que va de nuevo Pelota que está por la izquierda y ya la tiene Valentín Viola que lo tuvo desde afuera del área Va Viola, centro, la pide Cabasero, la pide Cabasero, centro, coma el segundo palo Senga Cabasero, la baja de cabeza es el primero de Racing y no gol ¡Gol! ¡Farinia! ¡Gol! 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 Racing y Farinia Todo nació de una gran escapada de Cabasero De Viola por la punta izquierda Enganchó con el Susurda, mandó al centro desde la derecha La metió para Cabasero, el segundo palo que de cabeza le entregóse al medio Para Farinia, en una de las primeras que toca, que bien que la bajó Cabasero y Farinia por el medio Entre los jugadores de Patronato se quedaban mirando Cuando se cumplen 11 minutos del primer tiempo, Racing que es superior Y ya merece estar ganando el partido por el marcador Por la Copa Argentina agarra Racing Sueña Racing sin vacil en el banco Racing 1, Patronato 0, Farinia el autor del gol Bien, a propósito de esto, ¿me repiten los suplentes de Racing y de Patronato? Nobler, Gonzalo García, Hugo Silva, Cabel Hitch, Brian Sarmiento, Vieto y Colombini en el lado de Racing Torno por él y después de esta jugada de Stigo La pilota que está por el fondo la tiene Cazardo, Cazardo que va a la meta, es el mismo cabezazo Gol, de Patronato, Roda, Roda de cabeza, créame que no está con lo que va de la noche En 23 minutos, es la primera vez que pisa el área en serio Patronato El centro en posición del 10 de Juan Casado La pelota que fue hacia el punto del penal Se durmió Sainz, ganó de cabeza Roda La clavó contra el palo derecho de De Oliveira Y en 23 minutos sin merecerlo Pero el fútbol es así, es a base de goles Y los goles hay que hacerlo Los que no hacen Racing lo concreta Patronato En 23 minutos, silencio en el Marte Arena Empata Patronato de Paraná Patronato 1, Racing 1, Roda La cara del gol, la cara de la felicidad 23 minutos de la etapa inicial Fariña, Fariña que va a ir de la cancha Toco por abajo, metió para Viola, ataca, cambió para Fariña Pica Caballero, arranca con la pelota Fariña, Racing puede marcar el segundo Pica Viola, Viola que está contra el área por el medio Caballero y es gol, centro para Caballero Se pasa de largo, Fariña, gol Gol, gol, gol Gol, Racing, Fariña Una genialidad de Fariña que no había parecido mucho Pero parecido por el sector izquierdo Metió para Viola una linda jugada con taco incluido Metieron para Viola, que los escapó Se metió contra el área, mandó el centro atrás para Caballero Hubo un rebote en bocino Y el rebote le terminó quedando finalmente a Fariña Que le dio de zurda y marca el segundo gol Cuando se cumplen 13 minutos del segundo tiempo Gana Racing sueña con la próxima fase Racing 2, Patronato de Paraná 1 Fariño, Fariña a los 13 minutos del segundo tiempo Fariña Goal, goal, goal Copa Libertadores de América Miguel Omar Dalazzo los partidos que se están disputando Ya es final, Vasco Da Gama le ganó a Libertad 2 a 0 4 minutos más Para Corinthians 1 Cruz Azul 0 Conclusiones que le deja este partido A Basile Para mí que tiene a Lich El Lich al mejor lateral izquierdo De Racing El pelotazo que parte de la mitad La cancha Lich Goal 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 Lazo Terraci Luka Lich Un horror De Gerardo a Cota queriendo salir del fondo La terminó dejando corta Y casi desde la mitad de la cancha En tres cuartos le terminó pegando El jugador Luka Lich Sin mirar Directamente le pegó ante un adelantado Bertoli Y a los 41 del segundo tiempo Le quita el partido la academia Por una avivada De su lateral izquierdo Y tiempo le dio justamente de marcar esto A Toti Papa De marcar Que Lich Termina siendo el lateral más importante Que tiene Racing Luka Lich Casi desde la mitad de la cancha Cierra la serie Gana Racing Sin el coco sentado Racing 3 Patronato de Paraná 1 Luka Lich La cara del gol La cara de la felicidad Liquida el partido En Salta Goal Goal Goal